Ustedes son los mejores, por eso fueron contratados para esta misión. ¿Y qué tenemos que hacer? Una vez por año, una mujer se convierte en la reina dorada de Akrox. Esa corona otorga demasiada popularidad a la modelo. Debemos encontrarla y protegerla antes que cualquier otra agencia. ¿Y Akrox? Ellos nos contrataron para que encontremos y protejamos a la nueva reina. Muy bien, ¿hay algún antecedente? Alicia Martina, la última Akrox Golden Queen. Ella es el comienzo. A trabajar. Se viene la búsqueda de la reina de oro. Así que prepárate porque se viene con toda la onda, loco. El comando de Lee ya está trabajando, amigos. Buscando a la reina de oro. El que les habla, Frank. Ellos están llegando. Muy pronto desembarcan en Villa María.